¿Hace cuánto estás coleccionando suculentas? ¡Estoy glorioso! ¡Estoy glorioso! ¡Ay! Yo me traje como... como 21. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Sandra y hoy quiero hacerles un recorrido que les debía en la casa de este bombón de pollo emojuro de su colección de suculentas. Como todos saben, en estas épocas estamos en Feria Flores en Medellín pero mi salud no me ha permitido salir a la calle entonces aproveché y me pegué una boladita a la casa de este niño en mocho y quiero compartirles a ustedes su colección de suculentas. Por acá les dejo para que los saluden. Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a mostrar las suculentas que tengo pues nada que ver con las de la doctora aquí presente. ¡Ay, tampoco! Algo tengo. La mayoría son respaldo de la doctora aquí presente. Es que este niño es un alcahueta. Entonces, cuando yo tengo una suculenta que me gusta mucho la comparto con él para que él sea mi respaldo. Entonces, a mí que me muere, él me da un hijito y dice, oye, está. Entonces, les vamos a mostrar las suculentas que él ya... ¿Nos hace cuánto estás coleccionando suculentas? Ah, sí. Pandemia. Ay, otro platuero pandémico. No, o sea, yo ya tenía muchas. Yo empecé como en el 2018, en la primera comunión de una hija. Lo mío, pues qué sobrinito. Ajá. Los recordatorios fueron suculentes. Eso era un patio lleno, lleno de suculentas. Y le dije yo a mi tía. Y yo, tía, ¿cómo voy yo con esas suculentas? Y le dije, para todas las que quiera. Ay, yo me traje como 21. Así no estoy mal. Ay, qué tan... Ah, qué tan orgulloso. Me traje como 21, pero por desconocimiento, las tenía en el interior. Y ya saben qué pasó. Ay, la puletión, la... Pero es que eso pasa mucho. Y yo, como están de grande. Como me ha crecido. También me dicen a cada rato. Pero en realidad, yo he ido a viveros y, pues, por hacer como ahí. La pantomima, pregunto que si las puedo tener en el interior. Y me dicen, sí, son perfectas para el baño, para la sala, para la oficina. Y uno como... Están suculentas hasta allá. Pero bueno. De todas formas, el hecho de aprender tiene que ver con matar un montón de matas. ¡Distera! Entonces, bueno, vamos a ver la colección de Cami. ¿Dónde la tienes? Está en la terraza. Ah, bueno. Entonces, vámonos para la terraza. Ay, desgraciadamente, Sandra me había traído unos regalitos. Pero ya los habíamos acomodado antes de empezar el video. Ah, pero ahorita los mostramos. Ahorita los mostramos. Listo. Vamos, pues, para arriba. Me tienes que ayudar a parar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Huevucha! ¿Y se ha tomado? Cami dice que ha hecho muchos cambios desde el primer video que hicimos. Entonces vamos a tener que venir a ver. Pero mira. ¡Ay! Me encanta. Yo quiero una de estas también. ¿Sabes que le podemos instalar luces? ¡Ay! Miren esos dos bombones que hay en ese espejo. ¿Sí ven? ¡Miren! ¡Otra! Tres bombones. Ah, bueno. Con el pelo. ¿No sabes quién le falta? No puede. De hecho, por favor. ¡Paz! Cami, por Dios. ¿Tú recuerdas que estábamos hablando esta semana? De ese fue uno que me dio fear. Alguien en un video me escribió el ID. El ID. ¿Metálico? No sé. Si alguien sabe el ID de este, yo sé que es un recorrido de suculentas, pero vamos a stalkearle sus planticas que están divinas. Creo que... ¡Oh, my gosh! No, yo tengo que cambiar el mío definitivamente. ¿Dónde está? Creo que le está dando mucho calor. ¡Ay, no! Este Forgetti está... ¿Tú por qué no miras para allá? A ver si yo me lo puedo meter debajo de la falda. ¡Ay, perdón! Mira el... El Luxurian que ibas a botar tú, el cagado. ¡Ay, sí! ¡Ay, no, no, no! ¡Esta es de las que yo vendo, ¿cierto? Sí, obvio. ¿Y eso por qué creció tanto? No sé. Y... ¡Ay, será por el sustrato! No sé, le estoy echando humus, las hormonas. Yo soy fan número... ¡Esas hormonas son fantásticas! Fan number one de las hormonas. Mira esta. Mira estas jabortias. Baby, pero aquí lo que tienes es... Este mueble está espectacular. Es que me voy a hacer incluso hacia atrás para que alcancen a ver dónde tiene él. ¡Qué hermosura! Miren cómo tiene esto acá de bello. Eso se ve hermoso, Cami. ¿Cómo organizaste ese...? El Maya en fotos. Ese fotos hermoso. Bueno, vamos a tener que darle un recorrido a tus plantas porque es que las reorganizaste. Sí. Que les hiciste. ¿Dónde las pusiste? Te pusieron más felices. Este mueble, apenas se alicen lo de la habitación arriba... Lo vas a poner ahí. Ahí, ahí en el lavabora. No, yo creo que ahí en la lavabora vas a comprar otro también. Yo creo que ese se va a quedar ahí. Por acá están las ufos. Ya vamos por ustedes, baby. Ahora ya vamos. Bueno, entonces, ahora sí, subamos lo que me quieres. ¡Ay, no! ¡Este glorioso! ¡Este es el glorioso! ¡Lorito! Deme la patica, lorito. ¿Dónde fue la patica? Una cosa muy linda. ¡Mira! Me encanta cómo huelen las citas ácidas. ¡Ay! ¡Mira la adubia! ¿Viste que si le quitaste las hojas y él mismo empezó a bajar? ¡Ah! ¡Mate, lo siento! ¡Mateo! No hay nada. Una hoja nueva. Teoría no aplicó para esta planta. Papi, bájate aquí mi lorito lindo. ¿Por qué? Porque eres tan lindo maldingo loro. Vamos entonces, Cami, para... La terraza. Tu colección de sucos. ¡Ah, mirá! Un pedacito que te había dicho. ¡Ay! ¡Qué lindo, miren! Un amigo en común le regaló este. Sí, eres tú. Inconium. Pero él se llama... ¡Ah, Joan! También se llama Joan, pero no es Joan Camino. Joan, eres tú. Y como, qué lindo sembradito. ¡Sembradito! Pero... Joan, no puedo pasar a la terraza sin que ustedes vean esto. Miren. ¡Ah! Yo no sé si recuerdan en el video anterior que este culicagado tenía todas estas alocacias hermosas, filodendros, y una que otra calacea, en el balcón. Y el viento estaba desecando mucho las hojas. Pues él llegó y encontró el lugar perfecto. Y miren, miren esta amazónica. Yo les mostré en el video. Ah, bueno, ese video se sube... Hoy es domingo. Este video se sube este lunes de las alocacias. Yo les muestro mi amazónica, que es un rizoma. Y miren la de este niño. La mía estaba más grande y un día me descuidé con el riego. Ellas son... Demasiado susceptibles. Susceptibles. Ellas prefieren sacrificar sus hojas para que el rizoma permanezca. Entonces, vamos hacia arriba. Vamos a subir con calma porque estoy con mucha crisis y me duelen muchas mis piernas. Miren esto tan hermoso. Me encanta que él está utilizando la curva de coco para... Como es un lugar donde ventea demasiado. Conservar la humedad. Entonces, quiere conservar la humedad del sustrato. Porque en realidad no se le está poniendo las hojas. Divina, divina. No, entonces está muy linda. La que está secas es a viejita, pero las nuevas vienen muy hermosas. Miren esta begonia. Piel de sapo, ¿qué le dicen? Por acá le dicen piel de sapo. Otras le dicen cruz de bronce. Miren acá. La grosería de Phalaenopsis que le floreció a él. A la tercera vez. Con su respectivo insecto polinizador. Miren qué hermosura. Esta es la tercera vez que está Phalaenopsis. Le florece. Es uno de mis colores favoritos, el amarillo. Miren cómo tiene lindas estas. Le quito las hojitas. Miren cómo están de lindas todas estas orquídeas. Miren la hojita variegada de este follaje de orquídeas. Esta es... Tengo que hacerles un video de Sanseverias, que son las plantas más lindas del mundo. Y por aquí está la flor de este hogar. Hola, mochuro. Miren que hice una carita muy tierna. Ay, sí, hola a todos. Hola. Soy demasiado lindo. Hice mocho de cola. Me encantan los mochos de cola. Bueno, es que miren este lugar. Les voy a hacer un paneíto. Ellos están en proceso de remodelación y construcción. Pero esto es un lugar enorme. Miren el paneíto. Miren la ciudad. Se ve todo por allá. Ay, bueno, y no solo tengo suculinas acá. Aquí también tengo mucha... Aquí también tienes follaje. Sí, tengo orquídeas. Entonces vamos a mirar las plantitas que este chico tiene. ¿Cómo es que se llama esta planta? Ay, yo no he podido saber. Esa me la regaló la mamá de una amiga. Y es de tierra caliente. Yo la he visto mucho en Doradal. Sí. En lugares cálidos llenos de flores. Oiga, le encanta el sol. Me encanta eso. Le encanta eso. Bueno, el que sepa, Lady, coméntenos por ahí. Que nos encanta aprendernos los nombres. Porque así uno puede hacer los intercambios. ¿Por dónde comenzamos? Por acá. Ay, estoy viendo algo lindo aquí. Ay, pero eso fue un accidente. ¿Qué me sucedió? Pero no hay mal que por bien. No venga, baby. Yo te conté qué pasó. No, ¿qué pasó? Ella estaba sembrada allí. Allí está el rizoma. Y un día venció muy fuerte. Se partió. Se partió. Se partió. Pero le vi el, 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 abajo en la base y estaba llena de cogollitos. Entonces yo la enterré. Claro. Oye, niño, ¿esto qué es? No sé. Esta es de una amiga. Que no le gustan las plantas y ya le están gustando. Y es guardería. O sea, la tienes en guardería. Bueno. Pero es que, a ver, le dio, le he quitado mucho, pero tiene escudo. Y no sé. Para los que no la conocen. Creo que tiene como una babosa o algo, porque mira, un gusanito. Y no se lo podía encontrar. Una plaga siempre demuestra que hay algún tipo de desequilibrio en la planta o en el sustrato. Claro que le has echado algún, algún producto químico. Sí. Porque ya están muertas casi todas, mira. Sí, 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 ráfaga. Ah, sí, está bien. Yo casi no utilizo químicos, pero cuando toca, toca. Y mira, le funcionó. Estas orquídeas, ¿sabes cuáles son? Ay, no. Esa me dijeron que la cebra amarilla química ha florecido. Esa fue la que yo te vi que ha florecido, que huele espectacular. Y la blanquilla. Y mira, imagínate que me tiene semilla. Ay, mira. Orquidiólogos, vea, orquidiólocos. Esta es una, un zapatico. Un faciodesio. Este es el oncidium. Esta es la que saca. El oncidium. Ay, yo también tengo oncidium. Y el oncidium que tengo es un moradito y ya está floreciendo. Ay, qué rico. Esta es la cuna de Moisés. Hermosa. Aquí había una begonia. Ah, pero baby, es que la tienes en mucho calor. Te vas de la de ahí. No, pero ya murió. No, a veces el rizoma sale. No creo. No, está testado. Abajo, 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 abajo. No. No hay vida. No. Muyo. Muyo. Esta también es toda fastidiosita. Ah, sí, la santosoma albomarginata. Ajá. La odora. Ay, emoja. Yo tengo unas tan grandes. Aquí tan lundo que había morido. Mañana les subí un video de alocacias. Y ya tengo, y tengo, y tengo, es que ya tengo, y tengo otras enormes por si quieren segunda parte. Esta es la Echeveria pálida, la suculenta más agradecida del mundo. Sí. Y es dulcecita. Oye, ha pasado por un día de todo y vea. Vea, ya vuelve y retoña con toda dignidad. ¿Qué es esto? No, hágame el bendito favor. Ay, sí, pero esto es, esto es de luciarlo todos los días. Disque tour de suculentas con estas groserías. Miren estos caladium tan lindos, miren esto. A mí como, a mí me parece esta planta demasiado divina. Sí. Divina, porque es que ya no necesita florecer. De hecho, como es de la familia de las aracias, miren su inflorescencia, no ha abierto todavía. La flor no es tan hermosa como es. Miren este caladium con esas, caladium, con estos puntos blancos hermosos. Y esas hojas son gigantes. No, 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 no. Tienes eso tan lindo, Joan. Tan hermosas. Mira, por acá está uno de mis favoritos, ese chiquitico. La Hello Beauty. Allí sí tengo las. Por acá está. Allá para ir al helicóptero. Otra de las, de las reinas. Ah, sí, les voy a mostrar para los que no viven en Colombia. Miren acá al frente. Hay un helipuerto de tipo, como, ouch, de tipo comercial donde pueden hacer viajes. Un tour por la ciudad. Un tour por la ciudad. Bueno, pero aquí es la otra, la otra reina de las suculentas, que es la Graptopetalum paraguayensis. Esa fue la que sobrevivió de las suculentas que yo traje de la primera comunión de mi sobrinito. No, pero es que esta planta es la nobleza en pasta. Nunca me voy a cansar de admirar un Graptopetalum paraguayensis porque es una planta hermosa. O sea, todos los que quieran empezar con suculentas deberían comenzar con una Graptopetalum. O sea, te muere una, pero todas las hojas te van a dar hijos. Entonces le vas a ir cogiendo el tiro y nunca van a morir. ¿Qué es eso? Bueno, los novios, hay novios. Bueno, todos esos, unos perecieron, otros sí pegaron. ¿Esos que son geranios, novios? Este es geranio. Este es novio. Este es el geranio. Sí. No, es lo mismo. No, mira, la hoja del geranio es más dura y la del novio huele más. Y por decir, mira, este crece para arriba y el otro tiendes a caer. A colgar. Hay que aprender. Yo no soy como muy fanática de lo que te digo de las plantas de flor, pero mira esta euforbia. Mira, qué cosas tan lindas. Yo no sé si alcanzan a mirar. Esas son las de mi mamá. No, 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 no. A mí nunca me habían llamado la atención estas euforbias, pero... O aquí les dicen corona de Cristo. No, yo no tengo. Pues está divino. Miren esto. Eso para un jardín exterior, para un paisajismo exterior, es una cosa divina. Miren estas flores amarillas. Las flores amarillas son demasiado hermosas. Yo me sueño con un anturio amarillo, pero vibrante. Vainilla. No. Amarillo, amarillo. Sí, todavía no lo han logrado conseguir. Esa es otra euforbia. Sí, esa es mi mamá. No, niño, mira estas flores. Y llena de puras avispitas, ángel. Sí, puras angelitas, abelitas, angelitas, qué lindo. ¿Este qué es? Ay, ese le dicen, ese es una brovalia. Brovalia. Le dicen alondra. Y ella tiene épocas en que está divina y hoy llegaste, está echando puras semillas. Ay, pero mírale la euforbia a tu mamá, es que se nota que le encantan. Ay, esas son las plantas que mi mamá la evocan su... Su niñez. Su niñez. Su niñez, esas son las plantas de la mamá de ella. Qué hermosura, están hermosas. Están muy lindas, Camilia. Tu mamá que tiene unas plantas muy bellas. Bueno, esa es la de ella, sí, omitámoslo porque no es mío. Ah, bueno, eso es guardería, vamos para tus plantas. Es que el chico es tan buen amigo que le hace guardería a sus amigas. Tú dinos por dónde quieres que comencemos. Ya estamos aquí juntos en la terraza, él tiene sus lentes Transition, entonces no le da la luz. A mí sí me da la luz, no traje gafas. Bueno, lo siento. Camila, ¿por dónde quieres que comencemos? Ay, pues no sé. Empezamos por allá, por la Afterglow. Bueno, puede ser por acá. Ah, pero tienes más platanitos variegados, baby. Ah, sí, ahí quedó. ¿Pero qué es eso? Miren, pues. Musa variegada. Ah, no, este está bien bonito. ¿Y hace cuándo fue que ocurrió este accidente? Ay, hace como 15 o 20 días. Ah, o sea que aquel va bien. Sí. Sí. Bueno, la Afterglow se me dio. Pensé que no... Hermosa. No se me iba a dar. Hermosa como la hace sufrir con esas floraciones centrales. Este es un Semper Vivo. Semper Vivo. Oh, de ti creo que es. Bueno. A mí no se me ha dado nunca. Me lo coge la cochinilla y se lo come completico. Es que tiene unas trompeticas todas hermosas. El Semper Vivo. Esta no he podido saber cómo se llama. Esta es una chaviana. Esta es una chaviana. Sí, una chaviana chaviana. Esta hermosa. De doble cabeza. Es que les encanta la calle, ¿no? Sí. Cosita bella. La reina princesa. La Perleón, ¿cierto? Sí. Está muy linda. Esa es la Perleón. Este es un sedum. Este es un gol. Ay, no me acuerdo. Pero es que una planta amarilla, ¿cierto? Es algo raro. Y ellas se llenan las canastas. Deberías ponerla en una canasteca. Eso se pone tan hermoso. Ay, venga. Me chuzas. O el vi. Me chuzas el jundillo con esa. Sí, con esa penca. Miren, esta me le rompió la nalga al bebé. Miren. Me chuzas el jundillo. Bueno, esta es una afinis. Yo me muero por tener una afinis enorme. Yo no tengo afinis. Pero vieras que a las afinis, pues a las oscuras, como que no les gusta tanto el sol. Pero miren. Bueno, y esa me la regalaron hace poquito y no la he trasplantado. Está divina. Está divina. Bueno, está pendiente el trasplante. Se me había olvidado. No he podido saber cómo se llama la planta. Como que no. Esa es una prolífica, ¿no? Pues sí. Sí, esa es una chévera prolífica. Sí, es prolífica porque qué racapacharíos. Y esta es una Neon Breakers, ¿cierto? Esa es una mochura. Vamos a empezar a hacerle pauta al negocio de mi amiga. Ah, todas son de planta y sana. Casi todas. Todavía no hemos empezado con planta y sana. No, ya empezábamos con planta y sana. Sí, miren esto. ¿Por qué se le ponen tan lindos? Yo no sé. Los acaboites. Esos acaboites. No, pues claro que este es el único que tengo. Está divino. Mochura. Mírenle esas punticas rojas como para morderlo. Sí, está muy lindo. Ay, no. Mira esa cupido con esos dedos de estos grandes. Esas hojas están súper lindas, Cami. Esta no he podido saber cómo se llama. Es un grato. Ay, no sé. ¿Sabes quién se lo sabe? Mateo de Stoneplan, repórtate por favor con tu ID. Gracias. En comentarios queremos ver el ID de esta planta. Se empervió un, el que parece con telaraña. Ah, se empervió un tector, un araña. Sí. Algo así. Ajá. Creo que es. Bueno, esta no he podido saber tan bien. ¿Cuál es? Me la regalaron hace poquito. Esta es un también. Ay, no me acuerdo. Bueno. Esta es. ¿Cuál? Esta es un raptofitum. Ay, ¿esta es cuál? La acetosa. Ajá, es chévere acetosa. Pero a mí me ha dado dificultad. ¿Qué es esto? Mira cómo está de lindo este compactum. Pachifitum compactum, pero miren en esas puntas rojas. Sí. Está hiper compactum. Y esas, esos. No se me, no se me, no se me, no se me crestó como el otro. Qué lindo. Este aquí tiene uno crestado que también está fabuloso. A eso sí le gusta mucho la calle. Qué hermosa. Bueno, este no sé cómo se llama. Yo tampoco me acuerdo. Es un pachi. Sí, qué lindo. La rungioni. La rungioni que no puede faltar. Ve, yo no tengo rungioni. Y eso está echando hijos. Hermosa, me guardas uno, bebé. Y esta es Cubic Frost. Ajá. Con este que es, Mendozae o. No sé, no sé, yo el Mendozae lo tengo allí. No sé, ese es lo que tú me dijiste. Me echaste las hojitas ahí, ahí pegó. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Yo les pongo el ID por ahí arribita. Recuerden que no estoy en un día de esos. Así como. Y miren a este como está de aburrido aquí, vean. Por favor, resguenme la panza. Alguien que me dé amor. Alguien que me dé amor. Por favor, dame amor, dame amor. Yo le digo. La hermosa. La hermosa más linda del mundo. Carajo. A ver. Bueno. Margaret Rose. Ay, tan linda. Traída de planta y cara. Ay, hermosa. Este graptocito me dijiste aquí. Yo creo que es un graptocito en suprim. Ajá. Súper bon. Uf, la más linda del niño. Una gorda mamazota linda. Carajo. Dusty Rose. Ayú. Perdón. Salud. Ayú. Dinero. Ay, se le fue. Se le fue el amor. Bueno, no importa. La Dusty Rose está muy hermosa. Dusty Rose hermosa, sí. Esa también, ¿eh? Traída de planta y cara. Ay, esta planta, no sé. Es eso. Es una de óleo, pero. Es una de óleo, pero. Es una de óleo, castelo, pay-bye. Pero no sé. Él es difícil. Horrible. Es que le gusta mucho el agua. Le gusta mucho, mucho el agua, pero se podrá cambiar. Es horrible. No es que, o sea, me ha pasado las dos cosas. Este cactus es de mi hermana. Yo, como cosa rara, no puedo tener nada que chuses, nada que me daña. Tú eres como yo. No, los quiero, pero como es la única planta que a ella le gusta. ¿A qué tenía? Se la tenemos aquí. Ay, esta es. La Ulenzis azulita. Una azulita hermosa. Hermosa, preciosa. Divina. Haciendo colonia. Ay, sí, ella me encanta porque es que hace sus guillitos. Esa es mía. Obvio. Está rara. Pero mírale la maceta, grosero. Ahorita que te lees te la robo. Te la robo. Esta es la Fantastic Contain. Ajá. Esto se pone, tú viste mi colonia. Divina. Esto se pone divino. 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 Esta es una Fridaive, ¿cierto? Pero una metálica. No sé. Eso fue también una de las pocas que sobrevivió de esas que trae donde emitía. ¿Y esta? Esa es la era, ojera. No te creo. Sí. Como se te puso de roja, la mía no está así. Pero aquí nada más recibe el sol como hasta mediodía. Ah, pero está divina. Esta es una Frutusorum. Eh, Dionisio. Perdón, Dionisio. Señor. Y esta es una, no sé qué se llama, una radeita. Pero esta es linda. Y esta es una Oristachis Keiko. Ajá. Qué linda. Yo también tengo una de estas. Y esta es... Ay, por favor, déjenoslo ahí en comentarios que es que se me sirvió. ¿Válida? No sé. Eh, no, mocha. Ah, está en la mocha que te regalé, que es hija de variegada. Es hija de variegada. No te creo, mamacita. Y tengo un dilema. Tengo un súper dilema con esta planta. Yo la estoy viendo muy parecida al Ariel. Al Ariel, no. O sea, no es un Ariel. Es un champán pink. Es una champán pink porque el Ariel me enseñó una chica, es más prudinosa. Esto es una chihuahua en sí. Sí. No. Sí. Sobreviviente de... Le matos. Y ellas, ellas se ponen divinas. Pero... Ah, ya están raizando. Divina. Está divina. Ya están raizando. Ya están raizando. Ya están raizando. Ya están raizando. Esta es una... Painted. Una Painted Tree. Ay, mira. Ah, niño. Se me atraviesa el cable de la cámara. Qué cosa más hermosa. Ese color como neón. Así se puso la mía en la calle. A ella le gusta mucho la calle. Y mira, las lenguas de este culicagado. Hija de la tuya. Esta es de la mía. Sí. Divina. Yo he visto que las lenguas cambian mucho su morfotipo dependiendo de dónde estén. Porque la mía es de hojas más delgadas. Cuando la compré, yo le compré una a una chica. Porque, pues, ella decía que el morfotipo de ella era diferente. Y la puse al lado de la mía. Lo mismo que con una Dragon Queen. Y no, en mi casa se ponen de hoja delgada en la calle. Ay, no. Ay, la mía también se me quemó. Es que no le gusta tanto el sol bebé. Si viera. Esa es mi perra, Richard. O con la... Sí, donde tienes las redonditas. Las bolsitas. Porque mira que estas están bonitas. Baby, esto que... Ay, muéstrame esas. Sí, a mí me pasó lo mismo. Mira, las hijas están lindas. A mí me pasó lo mismo con la mía, la Mr. Richard. Y esta Violet Queen, o sea... ¿Esta es de Violet Queen? Sí, señor. Ay, pero lo sabía. Viván. Y por aquí vi que me está echando hijito. Sí, porque tiene la colita parada. Ay, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bayonet Queen. Esta es una subcorimbosa. Ajá. Para nuestra ida de tu casa. La U-026. Me encanta esa planta. Como forma unas colonias divinas. Esta también tienes que pasarla a un lugar que no le dé tanto sol, tanto campo. Ajá. Sí, porque se quema. Mira, se te está quemando la mía también. Y esta también, ¿quieres que sacarla para allá? ¿Cuál? Esta African Story. Sí. Sí. Pero es que está llegada aquí desde que la traje. Pero no sientes que se está poniendo muy amarilla con el tío y ahora. La mía así se me va poniendo muy amarilla. Este es el clavatum. Sí. Variegado. Sí. Oh, my gosh, qué lindo lo tienes. Está súper hermoso. Esta trompet callejera. Me encantan las trompet callejeras. Y esas chandijitos. Ay, hermosa. La culibra. Esta culibra es mía. Sí. Bo, o es hija de la mía. Esa es traída de tu house. ¿Es hija de la mía o es importada? No sé, yo creo que es importada. Ay, qué cosa más bella. Esas verrugosas a mí como que me generan las más bajas pasiones plantiles. Mire esto, Cam. No, no, no. Ella es una sobreviviente de neumatos, pero tenía el propio cultivo de papas criollas. Horribles. Para el caldito, para el zancochito. Y se organizó y ahí está. Ahí va creciendo. Y está. ¿Esta qué? ¿Esta qué? ¿Esta? ¿Esta? Yo creo que esa es Dorothy. Una Dorothy. Uy, qué cochita bella. ¿Y esta? Lady Aquarius. Oh, cosita. Esta es ardela y es mía. Esa es de tu cata. Obvio. Tiene que ser mía. Obvio. Esto crece enorme. La mamá. Obvious. La mamá bebé de esta. Veintiocho centímetros de diámetro. Enorme. Y también es mía. La reconozco. Bolt. Obvio. Cancán. Speedbombs. Está Cancán. Es hija de mi Cancán. Ay, sí. Esta es una Speedbombs. También traída de tu casa. No, es que es un clientazo. Miren qué cosa más linda. Dragon Queen descabezada. Esta Dragon Queen, ¿y qué fue que le pasó? No, yo la descabecé porque es que allá tiene tres hijitos y eso no les veía como... Ah, ¿para que progresaran los hijos? Sí. ¿Y esto? Etna. No. Yes. ¿Mía también? No. No te creo de quién es. De Bogotá. Ay, pero está linda. Ay, me encanta, me encanta. Mira, le sabe ruga. Sí. Tenemos entonces que intercambian. Cuando yo tenga hijos de mi Etna y a ti este te dé para tener diferente genética. Obvio, bebé. ¿Ve? ¿Y esto qué es que ya le está saliendo? Es que... Carúncula. Mirale la carúncula. Adivina. Eh... Mauna lo original. Ay, esa Mauna es mía. Obvio. Es que la mayoría, la mayoría no es por hacer propaganda, pero la mayoría son de... Baby, esto es tan lindo. Ice King. No, ¿y por qué la mía no se pone tan linda? ¿Cierto que las plantas ponen mal linda en la calle? Sí. De verdad que sí. Aplicándoles la ignoración. Sí, el ignorito. ¿Esto qué es? Barba for Raindrops, tenía nevatos. No. La escabe, sí. No, pero eso se recupera. Y miren la grecería. Miren este atarrado divino que le encanta la calle. Y se hizo una gallejerita, carajo. La Beyoncé. Sí. Cosita. Y miren esto. ¿Y por qué dos cabezas? Esa se difundió acá. Yo la empecé a ver toda rayo y esa masa se me iba a morir. Pensé, hasta juré que tenía nevatos. Cuando de un momento a otro se le fueron haciendo dos cabezas. ¿Cómo es que se llama? Esa es la cream tea. ¿Eh? La cream tea. La cream tea. Cream tea. Mamacita divina. Y esta verde. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Y esta es la... Mi siu. Mi siu. Mi siu por hojita. Sí. De la tuya. De la mía. Es que a las personas que yo más aprecio les he regalado esa planta. Porque esa planta me parezca tan linda. Ya viste, esta tiene un hijito. La paleobriga. La paleobriga, sí. Yo soñé esta planta. Porque una planta que crezca enorme, que sea fuerte. Agradecida. Agradecida. No, no, no. Y variegada, cochita. ¿Y esto qué es, bebé tan lindo? Creo que esa es guiliflora. Pues sí, esa sí es una guiliflora, pero ¿cuál? Ah, lo sé. Está muy bien. Me la regalé. Divina. Esta es la... Cuando tengas hijo de esta, intercambiamos. Ok. Miren la la, güey. Esta la, güey. ¿Dónde es? Sí. Ay, es de acá. De acá, me dice. Pero está muy hermosa, bebé. Y mire, esta sí es mía, pues. Obvio. Esto sí es puro planta y sal. Plantas y sal. Ah, no, es que casi todas. Esta cocha bella. Sí, está muy lindo. Esa es la... Mi B. Mi nivel variegada. Plantas y sal. Esta no es variegada, sino roja. Veanle el estrés, me encanta. Y miren la Da Vinci Code, hija de mi Da Vinci Code. Sí. La que sí es la... Simonoa. ¿Está variegada? Esta, esta, esta fue moribunda que yo te dijimos que se parecía mucho a la imbricata, pero que tú me dijiste, vamos a ir a morir. Esa es una crisis. Bueno. Yo creo que sí. Yo pensé que se me iba a morir, porque yo la traje estripadísima. Yo te di eso estripado. Sí, así pues está. No, lo que pasa es que estaban en una malestad porque no les estaba dando con muchos hombres. Ah, ya me acuerdo para recuperar. Sí. Y esta es una simulante laguna. Simulante laguna. Divina. Ajá, y esta es una... Midas King. Una Midas King. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esa es la hija de la tuya. ¿De la que se me murió? Sí. Por favor. Y me dio nematos. Ay, no. A veces y ya pegó. Y mira cómo se está poniendo de hermosa. Divina. No pasa de cuatro hojas y mira cómo está. Está divina, hermosa. ¿Y esto qué es? Ay, la flodita. Esto es como un graptopetal, un paraguayensis, como con colores rosaditos, hermosos. Demasiado lindo. ¿Y esto, bebé, qué es? Esa es la Victor Kane. Ay, qué es eso tan divino. Es la Victor Kane. Esta es la... Las suculentas son plantas hermosas. Ay, ¿qué es eso? Hércules. ¿Hércules? No. Ay, Rapunzel. Eso es una zarra, Rapunzel. Bebé, sí, claro. Igualito. Con el pelo largo como el de... Y esta es... Esta sí es la... El Mendoza E. Se está quemando. Es que eso... No, ese lo tenía abajo. Ah, entonces mientras se adapta. Ajá. Está bien lindo. Este fue de donde corté la... La Aragozín. Para que te salieran estos rojos. Ahí vienen tres. Ahí vienen tres. Ajá. Este es el Hernández, si yo no lo tengo. No lo tienes. Yo tenía una colonia enorme y alguien se enamoró de ella y bueno. Este fue... Este fue... La mielero. Ah, esta es la mielero de Mateo, el de Stone Plan. Está muy linda. Sí. Está como... Ella es un híbrido de... Palida. De palida por la hoy. No te creo. Sí. Mira que es un poquito más ruinosa que la... Sí. Tomámosla aquí al lado. Mira que es más ruinosa que la palida. Y el color es más opaco, sí. El verde es un verde más... Sí. Más opaco. Miren esto que tan hermoso. Estos son... Ahí sucede un... Que no puedo decir. Rurotic Tune. Algo. Y este es el Rurotic Tune Aurora. Y eso es una cosa linda. Miren ese bombón. Vean acá más. Estos son Eonium. Kiwi. Kiwi. Tan lindos. Y el otro que le dicen lengüita de gato, pero no puedo saber cómo se llama. ¿A este? Sí. Ay, yo no me acuerdo. Cuando no necesite acordarme, de una voy a saber. Ajá. Esta es una Crásula Huata, ¿cierto? Sí. ¿Ochita? Dice el pleno sol, la callejera. Sí. Que se supone que no es tan de sol y mira que se adapta súper bien al sol directo. Estos son... Esto es una Eonium... ¿Cómo es que se llama? Ay, yo no he podido saber. Yo creo que esa fue... Esa y la Superboom fueron de las primeras plantas que yo traje de planta izana. ¿Esto? Sí. ¿Este Eonium es mío? Sí. No te creo. Y mira qué lindo esto, baby. Pero eso fue hace muchos años, porque yo hace años no tengo esa planta. ¿Qué estás dando, hijitos? Mira, esa Rapunzel. Y esta es una... Ay, no me... La Caria Afra. Ajá. Variegada. Variegada y está la verde. La normal. Estas le dicen comúnmente orejas de conejo. Pero eso es un calancho, ¿eh? Sí, es un calancho. Ajá. Y esta es una bromelia toda roja. Qué cosa linda. Y esta yo creo que no voy a poder con ella. Ah, esa es la... El jade. El jade Variegada. Si vas a poder, solo ponlo aquí debajo. Que le entre filtrado eso. Y si no, que muera. Sí, tú sabes cómo. Esta se floreció por el centro que... No, esa la traje de tu casa. Tú me diste... Pero eso es una flor. Sí, tú me dijiste que era una flor, pero que de pronto... Ah, pero que la hicieras aquí para que crezca. De la práctica. Ah, sí. ¿Qué planta sería? Jameos y no es verdad. Baby. Sí, esto es en La Mala Madre, le dicen acá en Colombia. A mí este aloe me parece tan lindo. Uf, para los... ¿Cómo es que se dice? Los paisajismos, se ve divino. Y miren la grosería de bromelia. Eso es una bromelia. Sí, es una bromelia. O por lo menos en las bromeliáceas. Eso está muy lindo. Y este está en sol. Este aquí está con mucho sol, bebé. Sí, pero este ajo se me van, porque se pusieron tan feas. No, es que pongalas aquí debajo. Debajo, ajo, listo. Y esta es una mocha variegada, mocha variegada. Uy, cosita. Sí, a mí me dio durísimo cuando me di cuenta que no era mocha, sino mocha. Ah. Y este es un... Es un canacho de un cotiledón. Cotiledón. Variegado. Se me va el de cuatro hojas. De cuatro hojas, de tres... ¿Detrás? Este es morado. Este es un oxalis. Ajá. Y este es un cafeto. Un cafético que no puede faltar. Sí, por ahí me dio... Me está echando ya los... Bueno, y como vieron, este recorrido que se suponía iba a ser solo de sucus, terminó siendo un recorrido mixto con un montón de plantas de follaje y suculentas. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse si les gustó este contenido. Gracias a los que están suscritos y apoyando este canal, que aunque es pequeño, hacemos todo con mucho amor. Nos despedimos de aquí, desde el barrio Manrique Central, que es un barrio que queda muy en el centro de Medellín. Gracias por su apoyo. Gracias, Joan, por dejarme entrar y dejarnos entrar a tu casa. Chao. Chao.